Chicos se dan bienvenidos a un nuevo video para el canal Como lo vieron en el titulo del dia hoy Venimos con un video bastante bueno Ya que vamos a estar viendo lo que seria la llegada del nuevo Paz Elite Junto con esto vamos a estar viendo lo que seria la nueva ruleta mágica Que tambien vamos a tener disponible hoy en la noche Para nuestro servidor Y al igual de esto lo que seria un evento de recarga Primero que todo antes de empezar con este video chicos Me gustaría que apoyaran con su épico like Compartieran este video con todos sus amigos Ya que eso seria de muchisima ayuda para mi Ahora chicos pasando con lo que seria la informacion Como primera novedad mas o menos ustedes Por ahi van a estar viendo el banner oficial del proximo Paz Elite Que vamos a tener disponible hoy en la noche Para nuestro servidor Nos especifican Tormenta Shinobi Lanzamiento del nuevo Paz Elite actualizadora Obviamente este va a estar disponible como se los dije chicos Hoy en la noche para nuestro servidor Actualmente en este servidor donde me encuentro Ya lo tenemos 100% disponible Entonces vamos a darle un analisis mas a fondo Y vamos a estar viendo según la filtracion Que yo les mostre en el video pasado que les subi el Paz Elite Si va a ser la misma temática O van a estar cambiando lo que seria algo Vamos a irnos por aca rápidamente A ver con que nos sorprenden Lo primero seria el trailer Vamos a mirar el trailer Ojito se ve bastante facherito el trailer Este ya tambien se los habia especificado a ustedes Pero nuevamente por ahi lo van a estar viendo chicos Ahí esta Me gusta mucho lo que serian las animaciones Que Free Fire hacen Que asi fueran las skins dentro del juego Estarian mucho mas facherito Pero bueno ahi esta mas o menos para que ustedes vean Tenemos lo que seria el Paz Elite Por este lado aca no se especifican dos skins Que what the fan no se que hacen alla en el agua Pero bueno ahi esta mas o menos para que ustedes vean Al igual de esto chicos tenemos lo que seria la review 100% oficial Para que nos especifican algunas cositas Tenemos lo que seria la skin de moto Tenemos por aca lo que seria los iconos Creo que vamos a adelantar muy rapido chicos Para no alargar mucho lo que seria el video Ya estas cositas ustedes la habian visto Me gusta mucho que ahora en estos Paz Elite Chicos tengamos la oportunidad de nosotros De estar ocultando chalecos En lo que seria estas camisetas Esto es una muy buena temática Que Garena Free Fire esta implementando Al igual de esto tenemos lo que seria la primera skin Nos especifican paquete Tormenta de Hielo Pues tiene muy buena temática Ahí esta mas o menos para que ustedes vean Por ahi pueden estar viendo ustedes sus diferentes partes Creo que tiene una muy buena temática Lo que seria la skin En lo personal a mi me gusto y se ve bastante facherita Al igual de esto por aca tenemos mas recompensa Mucho rellenito Tenemos lo que seria un cuchillo Tormenta En llamas Ahí esta, esta bastante bueno Vamos a seguirme dando por aca Nos especifican playera Fusión Shinobi Vamos a seguirme dando por aca mas cositas A ver tenemos por aca lo que seria esto Y esto era lo que me tenia mi conduda chicos Ya que esta skin de arma Cuando yo se las especifica Tenia lo que seria atributos Y actualmente ya este Paz Elite Lanzado en este servidor Vamos a ver si lo tiene o no tiene Lo que seria atributos Y efectivamente chicos Ahora las skin de armas O en este caso esta skin de arma Va a tener lo que seria atributo En el Paz Elite Me gusta mucho lo que seria esta temática Esta la vamos a poder estar desbloqueando Si nosotros compramos el Paz Elite Y al igual de esto si llegamos a 125 medallas Entonces esta bastante facilito lo que seria esto Me gusta mucho lo que seria la temática Como yo se los habia especificado a ustedes chicos Anteriormente yo les habia mostrado lo que seria esta skin de arma Para nuestro servidor Creo que los atributos van a ser los mismos Igualmente por ahí les dejo una foto Les dejo lo que seria un videito Para que mas o menos ustedes lo vean Igualmente para este servidor Nos especifican los siguientes atributos Nos dicen el rango le aumenta 1 El cargador le baja 1 Y la precisión le baja 1 Para lo que seria la skin Ahí esta mas o menos para que ustedes vean Tenia muy facherita lo que seria la skin En lo personal a mi me gusto muchisimo Obviamente una skin para la Esta arma de Bison O el Bison Ahí esta mas o menos para que ustedes vean Al igual de esto por aca tenemos mas cositas Mas rellenito que siempre implementan En este pase elite La cajita esta bastante facherita Vamos a mirar por aca que mas cositas tenemos Tenemos una mochila muy muy buena En lo personal a mi me gusto Por aca la podemos estar viendo Sus diferentes niveles Se ve bastante facherito Quiero decirles solamente chicos Ahí esta mas o menos para que ustedes vean Que opinan ustedes referentes sobre esto chicos Vamos a seguir mirando por aca mas cositas Por aca tenemos lo que seria otra mochila Una mochila sencillita Y a la hora de nosotros estar completando 200 medallitas Nos la van a estar dando totalmente gratis Ahí esta mas o menos para que ustedes vean Sus diferentes partes Tambien se las muestro Por aca tambien tenemos lo que seria El emote chicos Que posee Shinobi Creo que este pase elite Esta bastante facherito Muy importante con esto chicos Que creo que va a ser uno de los mejores Pases elites Que Garena Free Fire ha sacado A lo largo del tiempo Obviamente sin excepción A los primeros Porque los primeros chicos Fueron muy buenos pases elites Pero ya por aca nos estan implementando Una temática mucho mejor Creo que esta aumentando un poquito El nivel Garena Free Fire en los pases elites Entonces tenemos por aca lo que seria el emote Vamos a mirar por aca Ya mucho rellenito Por aca tenemos lo que seria la tabla Y por ultimo tenemos lo que seria la skin Que ya tambien se las habia especificado Se llama Tormenta de Fuego Por ahi pueden estar viendo ustedes Sus diferentes partes Creo que el pase elite chicos Vale mucho la pena estarlo consiguiendo Pues yo no Actualmente el que tenemos No lo compre Asi lo tuvimos con descuento Y este creo que si lo voy a estar comprando A la hora que llegue Asi no llegue con descuento Creo que lo voy a estar consiguiendo Porque trae recompensas Bastantes buenas chicos En lo personal Como se los dije anteriormente Garena Free Fire Esta subiendo mucho Lo que seria el nivel Por aca tenemos estas dos cositas Que son diferentes A estas de por aca Que mas o menos Le cambian lo que seria el color Entonces tiene una muy buena temática chicos No mas por lo que seria el emote Y al igual de esto Por lo que seria la skin de arma Que esta muy buena Y ya nos implementan Lo que seria atributos A este pase elite Le voy a estar dando Lo que seria un 8 de 10 Porque le faltan cositas por mejorar Pero tiene una muy buena temática Dejenme sus opiniones Acá abajo en los comentarios Junto con esto chicos Tambien según la agenda semanal Para el dia de mañana Vamos a tener tambien Lo que seria una ruleta magica Donde nos especifican Que vamos a tener la posibilidad De estar seleccionando O vamos a poder tener La posibilidad de estar Pues ganando Lo que seria una skin Y al igual de esto Lo que seria otra skin Para la Desert Eagle Actualmente en este servidor Donde me encuentro Ya tambien la tenemos disponible Que de hecho Se las voy a estar pasando A mostrar por aca Mas o menos esta seria La temática de la ruleta magica Chicos Donde nos especifican La skin Capitán Hoja blanca Y al igual de esto Lo que seria la Desert Eagle Toque oriental Ahí esta mas o menos Para que ustedes vean Ornamental Ahí esta Una temática bastante buena Creo que la skin Se ve muy facherita En lo personal A mi me gusto muchisimo Por aca nos especifican Los siguientes atributos No se si sean los mismos Para nuestro servidor Pero bueno Por aca podemos estar viendo esto Nos dicen que los atributos Serian el daño Le aumenta 1 La velocidad de recarga Le baja 1 Y la precisión Le aumenta 2 Para lo que seria la skin Ojo con estos atributos Estan bastante facherito Y la skin Tambien esta muy buena Creo que valen la pena Estarlas consiguiendo Obviamente Para las personas Que no conozcan Esta temática En esta ruleta magica Nosotros tenemos que estar Eliminando dos objetos A la hora de nosotros Estar eliminando Estos dos objetos A ver Ojo por aca nos dan Unas buenas cajitas Vamos a seleccionar Primero que todo Los dos objetos Que no queramos Obviamente Vamos a seleccionar Estos dos de acá A ver como nos va A la hora chicos De nosotros Estar seleccionando Estos dos objetos Les vamos a estar dando En confirmar Y ya inmediatamente Nos van a estar empezando A dar lo que serían Los giros O nosotros vamos a tener Que estar empezando A girar en esto Según nos especifican Por acaso Serían los precios De cada giro Obviamente Para nuestro servidor Ustedes ya los deben de conocer Vamos a intentar conseguir Lo que sería esto Por acá rápidamente A ver si de pronto La podemos sacar Voy a gastar unos diamanticos No muchos también Vamos a mirar por acá Uy casi nos sacamos La skin Ojito A ver A ver La de ser La de ser Uy estuvimos muy cerca De la de ser Estuvimos muy muy cerca Vamos a gastar otro Girito por acá A ver si de pronto Nos sacamos alguna De las dos Tanto la skin A ver Bueno esta cajita Nos da diamantes Vamos a abrirla A ver Uy que buen premio Garena Gracias Bueno vamos a dar El último giro No pienso gastar Muchos diamantes Tampoco La de ser Por favor Está muy cerquita De la de ser Pero ya acá Empiezan a aumentar Mucho los giros A ver Creo que me voy a dar El último giro A ver si de pronto Podemos conseguir Una de las dos recompensas Quiero O lo que sería La skin O lo que sería La de ser Eagle Pero estoy seguro Que me va a estar Tocando una de estas dos Pero bueno Vamos a probar Nuestra suerte Porque no Vamos a darle el giro Por acá A ver que pasa A ver Vamos a ver Efectivamente Nos toca el ticket Teníamos que hablar Chicos Vamos a ver No sé qué hacer Chicos A ver Tengo para otro giro Obviamente Tengo que decírselos A ver Para otros dos Si tengo para el último giro Pero tengo miedo De que me toque esto Chicos Y ya estaría Bastante estafa Lo que sería esto Pero bueno Vamos a probar Por último Lo que sería Nuestra suerte A ver que nos toca Vamos a ver Nos toca la skin No le creo No te lo creo Garena No te lo creo Que me estafó De esta manera Pero bueno Ahí está más o menos Para que ustedes vean Chicos Hasta el último giro Me tocó Creo que no pienso Gastar más diamantes En esto Porque obviamente Me van a salir estafando Pero bueno Esta sería otra De la información Que tenemos disponible Para el día de hoy Al igual de esto Chicos Como última novedad Para el día de mañana También vamos a tener Disponible lo que sería Un evento de recarga Que nos especifican Recarga del repartidor Este evento de recarga Chicos Más o menos Ustedes por ahí Van a estar viendo Lo que sería El banner oficial Para nuestro servidor Donde en este banner Chicos Nos especifica nuevamente Que por nosotros Estará siendo una recarga De 300 diamantes Nos van a estar dando Lo que sería Una cajita de loot Que de hecho Pues me gustó mucho Lo que sería Esta temática Actualmente Chicos Nos dicen Que este evento De recarga Va a estar disponible Desde el 1 de octubre Hasta el 3 de octubre Con la posibilidad Chicos De nosotros Estar recargando Para estar obteniendo Lo que sería Esta recompensa Que es una temática Bastante buena Igualmente Por ahí Les voy a estar Dando un clic Para que más o menos Ustedes vean Cómo va a ser Esta cajita de loot No sé si valga tanto La pena estar recargando Para estarla obteniendo Pero bueno Más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Esta sería Más o menos Fase Elite Que en lo personal Me gustó muchísimo Junto con esto Tenemos un evento De recarga Una ruleta mágica Que es una completa estafa Según para este servidor Esperemos que ustedes La puedan sacar Con muy pocos diamantes Obviamente Lo que sería Nuestro servidor De todas maneras Chicos Ya saben Apoyen el video Con su épico like Compartan este video Con todos sus amigos Suscribanse en este canal Si ustedes son nuevos Chicos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire